El hombre de este cocaredor Mátalo, mátalo El hombre de este cocaredor Me gusta que es público Los aporteos a luz Yo voy a seguir cantando Oye, el hombre de este cocaredor Oye, el hombre de este cocaredor Oye, el hombre de este cocaredor Que le pasó el explosivo Se le cago la bateria Mátame, comparito, por si usted no lo sabía Que no lo atangamos a esta corca cocaredoría Yo soy del pueblo de Tira Por si usted no lo sabía Aplausos a esta gente Porque soy el peganía Ese compadrito no había dicho grosería Por así onda, compadre Se me arrechó la sangre mía Mira si estoy con pleno de harta melodía Usted para ganarme a mí Usted es una porquería Así es que me gusta En cuanto me haga alegría Si tú eres un niño de arresto Si tú eres un niño de arresto Ni optias por porquería Uhhh No me digas una porra Nadie deja las camerías Oye, que tate y deja las camerías Yo canto como era el cantante Así es como usted decía Y no vaya a ser que más tarde Lo agarre para chucherías Escúchame de esta gente Por si no me la conocían Yo soy G.E.L.E.T.O.L.E. por si no me conocían, no canto yo porquería, a mí me gusta salado, no me gusta chuchería, a mí me gusta salado, no me gusta chichuería, lo que pasa es que el compadito estaba diciendo grosería, y compadre la garganta, una garganta tendía, a mí no me asustan las gargantas de otras melodías, te fuiste para caramelo, te fuiste amigo, te fuiste para caramelo, yo no tomo melodía, canta como canto yo, canta como canto yo que sufrío con cera, oto y judía, me voy a dar una cosa que tiene la mente podría, claro que la tiene.